En este ejemplo, queremos simplificar y evaluar utilizando las identidades de suma, y diferencia triglistadas a continuación en rojo. Así que el primer paso es reconocer la identidad que aplicaremos. Aviso de que tenemos el sino de Pio over 2x el cosino de Pio over 6. Bien, la identidad suma para cosine tiene cosine a cosine b, entonces eso no va a funcionar. Así que aplicaremos la identidad de suma y diferencia para la función sino, pero estaremos aplicando esto de derecho a izquierdo significado, se dará esta forma de identidad y vamos a reescribirlo como el seno de un ángulo. Vamos adelante y escriba esto. Así que aquí tenemos el seno del ángulo AX el coseno del ángulo B. Aviso como tenemos un signo menos, y luego tenemos cosina X sin eb es oa es igual a Pio over 2, y b es igual a Pio over 6. Y porque estamos utilizando el signo de subtracción aquí, también utilizaremos el signo de subtracción, así tenemos el sino de a, b y como a es pi sobre más de 2, y b es pi más de 6. Esto es igual al sino de Pio over 2, Pio over 6. Ahora si obtenemos un denominador común multiplicando tanto el numerador como el denominador por 3. Esto es igual al sino de 3 pi sobre 6, un pi sobre 6, que es igual a 2 pi sobre 6, que es igual al sino de pi sobre 3. Bueno, Pio over 3 hexasiemens uno de los bonitos ángulos de referencia que son iguales a 60 grados. Entonces, si bosquejamos un triángulo 30-60-90, espero que esté familiarizado con la relación entre los tres lados. Podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2, y la raíz cuadrada 3. De pierna más larga sería igual a la raíz cuadrada 3 sobre 2. Así que esta expresión se simplica al sino de pi sobre 3, que es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos el mismo tipo de problema, pero es mucho más obvio que utilizaremos la identidad de suma y diferencia para la función tangente. Entonces, las principales cosas para identificar aquí son el ángulo A, el ángulo B, y entonces tenemos una suma o diferencia aquí y una suma o diferencia aquí. Eso nos dirá si vamos a sumar o restar ángulos A, y B así que el ángulo A es de 12 grados, el ángulo B es de 18 grados. Y luego tenemos un signo más en el numerador, y un signo de sustracción en el denominador. Por lo tanto, si usamos un signo más aquí, avise como estamos usando la operación superior, y también estamos utilizando la operación superior aquí. Y por lo tanto, estaremos utilizando la operación superior para combinar los ángulos A, y B por lo tanto es igual al tangente de 12 grados más de 18 grados. Que es igual al tangente de 30 grados. Para usar el triángulo de referencia 30-60-90 de nuevo para determinar este valor de la función. El tangente de 30 grados va a ser igual a la relación del lado opuesto al lado adjacente. Así que tendremos uno para la raíz cuadrada 3, y vamos a seguir adelante y racionalizar esto. Así que esto simplifica a la raíz cuadrada 3 sobre 3. Vamos a ver algunos ejemplos de simplificación adicionales en el siguiente video donde utilizamos las identidades en la dirección opuesta.